Hola, hola mis maníacos, muy buenas, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les traigo novedades chicos, los que quieren transmitir a través de su celular de manera muy fácil, rápida y efectiva, descárguense la aplicación de Prince Light Studio. No cuesta nada, la pueden descargar desde el navegador, la pueden descargar desde la Play Store, la pueden descargar desde el explorador de su propio teléfono, no les hace falta la PC o lo que viene a ser la computadora, como le quieran llamar. Una vez la tengan descargada, evidentemente muchos ya tienen algunas alertas por Streamlabs, ya tienen algunas alertas en StreamElement, pero no consiguen poner eso porque ninguna otra aplicación te puede ofrecer lo que viene a ser el poder meter en lo que viene a ser los directos de manera elegante lo que viene a ser los enlaces para poder transmitir. Y una vez ya tengas copiados esos enlaces, mira que maravilla de alerta sale, porque yo ya lo tenía configurado, lo único que no lo podía poner, no me salían, no sabía cómo, he tenido que investigar, he tenido que mirar muchos vídeos, he tenido que hacer bastante indagación, ahora ya me manejo bastante, pero que bastante bien para muestra, pues pueden visitar mi canal de YouTube, darle a suscribirse y también transmitimos a través de Twitch, donde ahí sí se ve la mayoría, porque realmente lo que viene a ser Twitch y YouTube, Twitch le lleva 30.000 años luz a lo que viene a ser YouTube. Miren aquí, tengo mi overlay, tengo overlays completos, el comando dice para que me hable, lo que la gente me escribe, tengo transiciones, tengo vídeos de trigger file, el alert box, por ejemplo aquí tienen que darle al botón, les está apareciendo dos botones en la parte superior, el botón de la izquierda es solamente para que se grabe la cámara chicos, tengan muy presente eso porque les va a grabar solamente la cámara. Otra de las opciones que también tiene, es que se les puede, ustedes tienen la opción de guardar en la nube, no en su celular, en la nube lo que viene a ser vuestro directo, ¿vale? Yo no lo recomiendo, igual queda grabado, queda grabado en lo que viene a ser en la nube, lo pueden guardar en su dispositivo, pero en la nube queda perfecto. Pueden guardar la resolución en la cual vayan a transmitir, dependiendo también de vuestra conexión a internet. Pueden transmitir en dos aplicaciones a la vez, que esto ya es, y de manera gratuita, es increíble. O sea, si lo tienen configurado pueden transmitir por Facebook, YouTube, Twitch, pueden transmitir en cuatro o cinco aplicaciones, Trovo, las que ustedes quieran. Lo único, tengan configurado bien la resolución en la cual se va a guardar vuestro vídeo, ¿vale? Si es que lo van a resubir, y en la resolución en la cual va a ser transmitido el vídeo, o sea, está completamente muy, muy OP. Esto de la tasa de VIPs depende de vuestra conexión a internet, chicos. Yo les recomiendo dejarlo en un término medio, en cuatro mil, dependiendo. Yo tengo muy buen internet, y realmente me va estupendamente. Otra de las opciones, pueden ocultar la marca de agua. Ninguna otra aplicación te permite quitar esa marca de agua fastidiosa que puede salir en los directos. Realmente a mí no me molesta, porque le estoy dando crédito a esas aplicaciones. Gracias a ella, he podido empezar a transmitir. Y sobre todo, chicos, varias me han preguntado, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Tienes que darle a mostrar sobre otras aplicaciones. Que no se te olvide eso, para que lo que viene a ser Prince pueda controlar la captura de tu pantalla. Pueda capturar eso y poner como superposición lo que viene a ser ya las alertas. Las alertas van a salir en tu stream de manera muy, pero que muy, muy, muy elegante. Cabe recalcar ese tema, dense cuenta aquí, estoy aquí en la parte izquierda, ¿vale? Vean el botón blanco y arriba hay un botoncito pequeño a la izquierda. El de la izquierda es para grabarse, ustedes si quieren hacer un TikTok, si quieren poner un sombrero y demás opciones. Y justo a la derecha tienen un botón que es el que captura, chicos, atento con esto, el que captura vuestra pantalla de su celular. Aquí, ustedes tienen muchas, muchas opciones para elegir. Pueden ponerse un sombrero, pueden ponerse bigote, pueden lo que sea. Dándole la opción de la derecha que les hablaba, es la de Screen Catch. Esta les captura lo que viene a ser su pantalla de su dispositivo para el directo. Lo pueden poner, si es que están en YouTube, lo pueden poner en público, lo pueden poner en privado, lo pueden poner en restringido, para que ustedes puedan hacer una prueba en vacío y ver cómo se vería vuestro directo. Vuestro directo lo pueden configurar de tal manera, pueden transmitir en dos aplicaciones a la vez, pueden transmitir en una. Yo en el momento en el que hice esta prueba lo hice en YouTube y lo hice en manera privada. ¿Vale? Tuve que descargarme el vídeo y a partir de ahí es de donde estoy hablando. Vale, vamos a ir por partes, esto tiene mucho, mucho trasfondo, tiene muchas cosas que te van a servir. Si has llegado hasta aquí, te aconsejo, regálame ese like, suscríbete, compártelo con otros amigos que también vayan a transmitir. Ah, yo ya había girado el dispositivo para transmitir. Vean la calidad, la calidad es suprema. Aquí yo puedo tener varias alertas programadas para poderlas poner en mi directo. Vale, dense cuenta. Yo aquí lo único que tengo que hacer es alargarlo, ponerlo más arriba, más abajo, para que se vean todas mis alertas de manera fácil, de manera elegante y muy profesional, siendo desde el teléfono. Aquí yo tengo lo que viene a ser todas mis alertas completamente configuradas. Puedes poner también una pequeña marca de agua que se repita, que quiere decir de tus redes sociales. Tienes Instagram, te la puedes poner, tienes Twitch, tienes YouTube, tienes todo un sinfín de alertas, de curiosidades para que tu stream se vea muy, 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 muy bonito. No te laguea, no tienes problemas. También es verdad que necesitas un dispositivo por lo menos de gama media alta para arriba para que te pueda soportar porque está tirando de recursos el teléfono. El teléfono está, date cuenta que tienes muchas aplicaciones, perdón, no son aplicaciones, muchos recursos que esta aplicación está generando en tu dispositivo. Por ejemplo, si te quieres poner la cámara, también la puedes poner, tu cámara para que se te vea a ti. También puedes poner un overlay completo como lo tengo yo. Yo lo tengo todo separado, las alertas de YouTube por un lado, las alertas de Twitch por otro, los emojis, las alertas de promo, el zone alert. O sea, tienes un sinfín de cosas para poner en tu stream, haciéndolo que este se vea completamente elegante, completamente, que no le tenga que envidiar absolutamente nada a los que streamean desde una PC. Es, yo creo que la pionera, la única aplicación buena que te puede servir. Aparte de que también tiene su propia biblioteca de sonidos, o sea, puedes usar varios sonidos. Yo los tengo todo quitado ahora mismo porque realmente como tal no quiero que algo, una cosa es Twitch y otra cosa es YouTube. YouTube necesita sí o sí visitar y poner, visitar canales donde tengan música sin copyright para poderlas aplicar. Una vez ya lo tengamos todo, todo listo, dándole al botoncito amarillo para que salga fijado, ¿vale? Bloqueo de capa se llama. Le damos a ese botoncito amarillo para empezar ya a transmitir. Una vez ya empecemos nosotros a transmitir es cuando ya todo lo tenemos completamente listo, las alertas que queremos que salgan, la música, si es que quieres que salga una pequeña música, el tema. Yo aquí estaba borrando una cosa que estaba de prueba, pero realmente como tal tú lo puedes hacer todo. Ya te lo digo, lo puedes hacer con calma. Si lo estás haciendo desde YouTube, tienes la ventaja de hacer que el directo te salga en privado, cosa que puedes hacer varias, varias pruebas para ver cómo saldría tu directo. Evidentemente tienes que enlazar lo que viene a ser el Prince Light a tu cuenta de lo que viene a ser YouTube para que te deje transmitir. Pero de ahí realmente es una, una muy, muy elegante aplicación que te va a servir. Ahora bien, si dispones de una PC, también puedes transmitir a través de la PC desde tu celular de manera inalámbrica, solamente copiando el URL. Pero eso ya hablaremos en otro vídeo, porque yo realmente tengo una PC que no da la hora, una computadora que realmente no me va muy bien. Pero si la tuviera, le puedo meter transiciones, le puedo meter muchas más cosas que realmente harían un directo completamente elegante. Ahí estaba poniendo una alerta de promo, vale, que las tenemos para el canal de Twitch, en la cual se les da apoyo a varios compañeros que entran también a apoyar nuestros directos. Y de la cual pues entra y realmente, como la viste, sale completamente easy. O sea, es algo que tú lo puedes configurar en cualquier lado de la pantalla donde a ti te venga en gana. No te va a interrumpir para nada a tu juego, ya sea que estés jugando. Evidentemente es para juegos de manera horizontal, de manera vertical. Yo te recomiendo que no, porque se te va a ver muy pequeñita la pantalla, vale. Se va a ver muy pequeñita la pantalla y te van a, van a tener que ver tus viewers. Ahí sale el buen Leo Muerte, uno de mis suscriptores que también streamea. Y la verdad que está bastante bien la aplicación para los que tienen iPhone, para los que tienen Android. O sea, vale para cualquier tipo de dispositivo. Una vez configurada, tú te puedes poner fondos. Ahí están los sociales, los que yo tengo arriba, que es de YouTube. Tengo el de Instagram, tengo el de Twitch, tengo el de Facebook, tengo el de todos. O sea, realmente es una aplicación que no tiene, está el de Trovo, para los que quieran probar Trovo. Igualmente, o sea, es una aplicación realmente súper, súper, súper buena, eficaz y demás. Aparte le puedes meter un texto. Le puedes meter un texto que entre, desaparezca o que esté entrando cada cierto tiempo. O sea, está completamente bueno. Le puedes poner, suscríbete, anda loco, no te hagas el menso y dale a suscribirte antes de seguir. O sea, le puedes poner muchas, pero muchas herramientas para que haga más llamativo ese directo y quede muy, muy elegante. Yo aquí seguía tocando y tocando porque yo ya sabía que tenía que explayarme un poquito más para que ustedes vean todo el potencial que tiene esta aplicación. Esta aplicación trabaja con URL. Esas URL te las da, por ejemplo, en Streamlabs. Una vez que ya tengas configuradas tus alertas, te vas y le das a copiar la URL, la vienes aquí, la pegas y haces una prueba. Haces una prueba y te sale, te sale completamente en tu directo, te va a salir. Tú no tienes que apretar ningún botón, tú no tienes que hacer ningún movimiento. La aplicación como tal te va a ayudar. Se llama una ayuda a creadores de contenido. Es por lo mismo, yo pasé por mucho, pero que muchas pruebas. He tenido la suerte de todos mis maníacos que me han apoyado y que han visto, mira esos emojis, cuando te manden un emoticono. O sea, que haga y permita que tus propios viewers, que tus propios suscriptores o seguidores, si estás de Twitch, te puedan seguir fomentando a ellos. Anda, mira qué chulo le sale y se lo voy a mandar. Le voy a mandar otro para ver qué tal se ve en la pantalla. Anda, mira qué bien, qué bien. Vamos a fastidiarlo un poquito, vamos a mandarle mucho para ver si se muere ahora que va a venir el jefe final o lo que sea. O sea, aparte de que llama la atención, los motiva, los motiva a ellos realmente bastante a que estén interactuando, que estén escribiendo, que estén mandando un sonido, que estén mandando una alerta, que estén mandando un suscribirse. Anda, pues mira, voy a traer a mi primo para que se suscriba en directo y le voy a decir, mándale saludos a Elba Torroja y pum, ahí que salga la alerta. Hola, bienvenida Elba, como lo tengas tú configurado, bienvenido al trencito, únete al barco, bienvenido al club, como quieras tú configurar tu alerta, ya únicamente depende de ti. Yo las tengo así, realmente bienvenido con un pequeño GIF, una pequeña animación y que va fomentando a mis viewers a que se suscriban. Porque claro, que le den un recibimiento así, siendo una transmisión desde un teléfono, realmente es bastante, pero que bastante buena. Ahora bien, aquí yo estoy viendo una alerta de RAI. ¿Qué son los RAI? Los RAI es para los que transmitimos también a través de Twitch. Cuando quieres compartir un directo tuyo con algún otro compañero, le mandas, tus espectadores se los mandas a él. Los que quieran seguirlo, los seguirán y los que no, no. O sea, hay muchas herramientas aquí que realmente son muy útiles, muy útiles. Creo que muy pocos son los streamers en YouTube. La mayoría se guarda todas estas cosas para ellos. Yo he tenido que ir investigando mucho. He tenido que hacer herramientas en lienzos vacíos de StreamElement. Bien, les voy a mostrar una muestra de cómo sería una transmisión, ¿vale? Vamos a ello. Hola, hola mis maníacos. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, estamos haciendo un pequeño vídeo de prueba para que puedan ver todos esos pequeños futuros streamers. Lo que viene a ser las maravillas de la aplicación Prince Lies Studio. Miren ahí. Hola, princesita chula. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu sábado? Sábado, sabadete. Muy buenas, muy buenas. Así que, bueno, le voy a bajar aquí un poquito el volumen para poderme escuchar un poquito. A ver. A ver, va bastante bien. Le voy a subir al juego. Vamos a ver. No le quiero subir mucho al juego tampoco. Bien. A ver, a ver. Por aquí. Puedes escribir algo, mandar algunos emoticonos, princesita, para que se vean aquí en pantalla todas las maravillas que tiene esta aplicación, ¿vale? Quiero ver. Le he puesto un overlay pequeña. He puesto una pequeña overlay pequeña, no tan grande, ¿vale? Puedes mandar cualquier emoticono, si gustas. Pero lo que quiero es que se vean las pequeñas alertas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida, princesita. Ahí está. Mira, mira cómo salen los emoticonos. Tengo el chat en una overlay pequeña, ¿vale? No la quise hacer en la de 720. La tengo una más pequeña, que es la que uso en la otra aplicación. Pero aquí lo tengo todo completamente configurado, ¿vale? Bien. Tengo eso. Tengo, a ver. Por ejemplo, voy a mandar una promo, ¿vale? Voy a mandar una pequeña promo, que eso también le sirve para los que están transmitiendo a través de Twitch. Darme un segundo. Voy a mandarle la X. Vamos a irnos aquí a un overlay vacía para que se vea bien todo, ¿vale? Esto se vería en mi stream. Si se dan cuenta, Xnova es un seguidor en lo que viene a ser Twitch, ¿vale? Luego va cambiando y va rotando a Javier, que es un suscriptor en Twitch. Y los últimos bits que me han regalado, que me han donado, ha sido Merlina, que me ha regalado 10 bitazos en lo que viene a ser Twitch. También lo puedes configurar para lo que viene a ser YouTube. Está bastante suprema la aplicación. Estoy mandando una pequeña promo. Vamos a ver si es que aparece en pantalla. Ahí aparece la promo, ¿vale? No me influye para nada. Le vamos a dar a jugar para que vean cómo se ve en un juego. No sé dónde me he metido, sinceramente. Y veamos a ver, veamos a ver. Tengo bajado también los audios. Tengo bajado todo. Bien. Están los emoticonos. Me aparecen en pantalla. Esto le da mucha dinámica a lo que vienen a ser los viewers. Le da pero que mucha, mucha, mucha temática a los jugadores. Ya. Esto te va a ayudar. Y por ejemplo, si me mandan una alerta que alguien me ha seguido o alguien se ha suscrito. Sale y no me interrumpe para nada a mí. Miren. Sale con su pequeña alerta. Está bastante elegante. No es algo que esté grosero ni feo. O sea, está bastante bien. Ya. No, no, no les interrumpe para nada. Es una aplicación que está bastante suprema. Bastante elegante. Y que no te interfiere para nada tu estilo de lucha, tu estilo de juego. Y más para este tipo de juegos que son de manera horizontal. Está bastante bien. Repito. Yo el chat le suelo tener más grande. Pero para esta aplicación lo puse de esta manera porque realmente me daba un poquito igual. El tema de cómo quería que se mostraran las alertas. Y si se dan cuenta, yo no me molestan para nada. Yo sigo jugando. El chat aparece en pantalla. Si llega un nuevo seguidor, se cambia automáticamente. Ahí, miren. Me ha seguido Gail. Ahora sale Gail en la pantalla. O sea, hace interactuar a los mismos suscriptores o seguidores. En el caso de Twitch. En el caso de Trovo. De que te ayuden a fomentar de que la misma gente venga y se suscriba. O sea, ayuda mucho. Miren, miren, miren. Miren esa explosión de emoticonos cuando se suscriben. O sea, está completamente elegante. Te muestra los emoticonos que tú puedes tener en el canal al momento en el que te suscribes. También tenemos una pequeña alerta. Y un... Puedes meter alertas por comando de vídeos. Que están bastante, pero que bastante chulas. Porque les ayuda a los mismos seguidores a mandarlos. A mandarlos a hacer interactivo el directo. Voy a quedarme callado porque esta parte sí la quiero silenciar después. Porque lo voy a subir a YouTube. Pero quiero que lo vean. Quiero que lo vean. Voy a mandar un comando. Voy a comandar un comando. Y quiero que salga en pantalla. ¿Vale? Dejemos que terminen los emoticonos un momento. Y mando la alerta. ¿Vale? Va a salir desde aquí un saludo para el compañero Abel. Que fue el que ofreció el vídeo para esta alerta. Y ahí está. Mandada la alerta. O sea, se dieron cuenta. Salen alertas de comandos por vídeo. O sea, hay muchísimas cosas. Hay muchísimas, pero que muchísimas cosas. Que las cuales las pueden aprovechar todos. Todos para darle un pequeño cambio. Una pequeña dinámica a sus propios seguidores. Para que le dé otro aspecto a vuestros directos. Y no solamente sirve con este. O sea, sirve con cualquier tipo de juego. Ahí está una alerta de promo. Que le estábamos mandando. La tengo modificada para que podaba reenviarla. Porque si no, no podría. Y de esta manera, pues, dense cuenta. O sea, los seguidores salen. Puedes meter sonidos. Puedes meter vídeos. Puedes meter muchas más cosas. O sea, es una de las pocas que te permite quitarle la marca de agua. Como lo dije anteriormente. Que puedas transmitir. Lo puedes transmitir en este juego. Puedes meterte en cualquier otro juego. O sea, vamos a cambiar de juego. Vamos a cambiar de juego. Dame un segundo. Vamos a cambiar aquí. Tenemos varios juegos. Podemos probar varios juegos, chicos. No nos interrumpe la jugabilidad para nada. La overlay se vuelve a colocar en el mismo momento. En la misma manera en la que la teníamos configurada. Puesto que ya la teníamos hecha nosotros para que se pusiera de esa manera. La tenemos fijada con el bloqueo de capa. Y todas las alertas, todo lo que teníamos antes, los emoticonos. Todo sale de nuevo. O sea, todo sale en la misma manera en la que la teníamos ya configurada. Lo único que debes de tener en cuenta es que si el juego lo tienes muy alto, no se va a escuchar. O se va a escuchar demasiado alto. Yo en este caso no recuerdo. Creo que, miren, ahí mandamos una promo. Mandamos, ha mandado princesita unos emoticonos. Salen en pantalla. No existe ningún tipo de problema. Lo puedes hacer con cualquier juego. Y es algo que te va a ayudar. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjamelo en la lista de comentarios, amigo. Yo te lo diré en la vermedad posible. Si tienes alguna duda, lo estaremos conversando. Y por mi parte, maníacos, nos vemos. Dense cuenta, todo funciona correctamente. Tú la puedes configurar la letra. Puedes configurar overlays. Puedes configurar vídeos. Puedes configurar una infinidad de cosas. Y lo mejor, puedes transmitir en dos aplicaciones. O tres o cuatro aplicaciones. Sea Facebook, YouTube, Twitch, Trovo. Las que tú tengas. ¿Vale? Y si no te llega a aparecer, por el enlace RTPML o algo así, lo que se llama, lo puedes ubicar. Puedes meter ahí tu enlace y lo puedes poner. Automáticamente, se puede generar, se puede generar el enlace para que puedas transmitir en cualquier plataforma. Y que salga un stream completamente correcto para que lo puedas ser visto por todo el mundo. Para que puedas ser visto por todos. ¿Vale? Sea de una aplicación, sea de otra aplicación. Como lo dije ya, YouTube, Twitch, Trovo o la que tú elijas. Puedes transmitir en dos. Cosa que cualquier otra aplicación en el mercado no te lo puede ofrecer si no es de pago. Esta aplicación no. Esta aplicación es completamente gratuita. Y la puedes configurar tú a tu gusto. Tus overlay. Tus maneras de juego. Tu chat. Yo, por ejemplo, aquí me quitara el chat. O lo hacía más grande. Por ejemplo. Pero depende de qué juego lo vayas a hacer. Tú tienes que tener una overlay preparada y lista para ese juego. O para otro tipo de juego. O con otro tipo de alertas. Siempre es bueno que a los viewers, a los mismos seguidores tuyos, le ofrezcas algo nuevo. Algo elegante. Algo que digan. Pues esto me está interesando. Me voy a suscribir. Le voy a apoyar el canal para que siga creciendo. Y es lo que yo busco de ti. Que lo puedas hacer. Que se pueda realizar todo tipo de lo que viene a ser. Comandos, alertas, transiciones. Que tú la puedas poner. Vídeos, comandos por vídeo. Todo. Dense cuenta. Todo esto lo puedes tener tú de manera gratuita enlazando tu cuenta con Prince y empezando a transmitir. Espero que tengas la mayor suerte en tu canal. Y por mi parte, ahora sí, maníacos. Nos vemos.